¡Arturo! ¡Arturo! ¡Ven! ¿Para qué? ¡Ven! ¿Para qué? ¡Tú ven y ya! ¿Para qué mamá? ¡Muévete! ¿Pero qué? ¡Que vengas te necesito! ¿Para qué? ¡Tú ven y ya! ¡Ay, ay, ay mi mamá! ¿Ya ven gente? ¿Cómo mi mamá siempre me dice? ¡Ven para acá! Yo le digo ¿Para qué? Y me dice que venga. Yo le digo ¿Para qué? Yo le digo ¿Para qué quieres que vayas y nunca me dices ¿Para qué? Yo por eso quiero una mamá diferente. Yo quiero una mamá de negocios. Mamá, ya déjame. ¿Se acuerdan a irme? ¡Felicidades! ¡Yessi no me dijo nada! Yo quiero una mamá que se acuerdan a irme o sea. ¡Ay, ay, ay! Yo quiero una mamá sobre protectoras. ¿Vos te das la atención de la pared? No, mamá. Te dije que te comí al azar. No. ¿Cómo? No. No, mamá. Pero si hace muchísimo calor, no puede. Yo quiero una mamá limpia. David, ya te... Ay, ¿qué horita tan sucia? Ay, pero si me bañé el año pasado. Ay, eso entiendes. Se lo acepté en mis cumpleaños. Ay, ya, muérete. ¿Por qué no se huele? No puedo volar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde sacaste esa receta que está fuera de moda? Me habló muy bonito cuando cumplí y dice ya, 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 aquí está la tarjeta que se compra en zaco. pero mamá y reclame y si me piden el IV ando hola a todos ¿cómo están? ¡eso! bueno pues yo quiero una mamá que me puede amar al cinturón para que no voy volando afuera del carro una mamá del militar ¿cuál es la tarea? ¿qué es la tarea? si es viernes ¿por qué no lo puedo hacer domingo o noche convocar a los niños en la escuela? ay gente, miren mi niño bien rojo ándale, dame el veinte la gachija ocho dos tres uno tras cinco y cuando venga para atrás quiero que termine esta tarea ay no hay que hacer la tarea ahorita antes que me haga hacer otro veinte no tiene una mamá chivista y así vamos a ver el partido ya va a empezar pero vamos a terminar ¿cuál es la hora? y las papas y refrescos hay que llegar para comer ¿tengo hambre? ándale chiva 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 ándale, vámonos hoy te queremos asociar a todas las mamás felices de las madres no importa que mamá tienes de verdad no importa si es el que es ninja del militar chivista a lo mejor chivista no, no te crean te gustamos porque tú eres nuestra mamá y todos los niños de aquí queremos decir queremos decir felices de las madres no, 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 no no, 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 no no, 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 no forever vamos a ver el partido ¿Qué? hoy vamos a ver ahora vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 pasar por la puerta porque tenemos flores para ti. ¡Gracias!